Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar sobre un audio filtrado del señor Orlando Gutiérrez. El difunto Orlando Gutiérrez que dejó este mundo hace varias semanas. Este audio se filtró hace como 5 días, a finales del mes anterior, mes de octubre, y revela algo sumamente interesante. En el audio se escucha al señor Gutiérrez, supuestamente es de él, el audio, la voz que se escucha en una reunión, y algo de lo que él menciona es lo siguiente, Rada, Navarro y Quintana son sus peores enemigos. También menciona que hay una gran división, bueno, no lo menciona pero se hace entrever, ¿no? Donde él explica que no es yuncu de nadie, ni de Evo Morales, que muchos de la COP han dicho que es, lo han relacionado con Yanine Áñez, con Murillo, con los otros partidos de la derecha, ¿no? Y esto deja en evidencia para mí, luego de escucharlo completamente, de que dentro del masismo hay una clarísima división. No son el mismo partido político del mas, no son el mismo a cuando estaba Evo Morales. Una vez Evo Morales fuera del país, este partido cambió completamente. Veremos, veremos en qué llegará a terminar. Escuchen, entonces, el audio que me llegó, que pude encontrar, ¿no? Bueno, de hecho estuvo hace unos días, así que no es algo muy nuevo, pero es muy, muy interesante todo lo que dice el señor Gutiérrez. Ahora la pregunta será, ¿de cuándo habrá sido este audio? Con un principio, por más que diga el indigenismo, el indígena, el movimiento campesino, su discurso era eso, su discurso era eso. Siempre se iba a ver, saluda al movimiento indígena, al movimiento campesino. Que hermanos, ustedes, todos ustedes han hecho la lucha. Después, al finalcito, igual con el teatro, que yo no, no, ni me saludo con García. Entonces, él, prácticamente ha dicho, tenemos que ganar la clase media Evo. Entonces, como ya le hemos dado al pueblo, y el voto duro, nosotros hemos considerado el voto duro. Como el voto duro ya está garantizado, ellos por conciencia, vamos a votar nomás por el más. No pasa nada. Ganaremos a la clase media. Y en eso es, mis hermanos, donde entran los jaras a manejarnos. En eso es donde entran en los ministerios, se llenan puro culiblanquitos, como les decía. Ahí sí cagó el pueblo. Ahí sí. Ahí está, pues, mi señor ministro Rada, ¿se han acordado, no? Son tan hipócritas que el día de hoy, mis peores enemigos, como César Navarro, Esquerrada, el mismo Quintana. Yo digo enemigos, ¿por qué? Me han odiado a mí, ¿por qué? Por decirles lo que les estoy diciendo ahorita. Yo les decía en la Conalcán, ¿andréme escuchar a la Conalcán? ¿Alguna vez has participado? ¿No? Yo en la Conalcán les decía esto. Lo que les estoy diciendo, les decía así, tal cual. ¿Y no les ha gustado? Y a la final llegamos a estar rodando. En la Conalcán, además era abusidor estar desde las 5 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana. Y, ¡ay, vos te ando, wey! Todo el mundo hay que decir, Evo, Evo, todo está bien, Evo, mi señor te quiere, Evo. Y, Evo, esta es mi cartita, este, decepcionámoslo, pues. Queremos que vengas, o queremos esto, queremos que vengas. La Conalcán se supone que era el Estado Mayor del pueblo. Donde deberíamos de discutir políticas nacionales. Donde deberíamos de discutir normas, decretos. Deberíamos de discutir cómo se va a redistribuir del dinero en el pueblo. Para mí eso es un Estado Mayor del pueblo. No para decir, Evo, Evo, que mi aniversario de mis sectores, Evo, queremos que estés, por favor, mi oficina, se accepcionámoslo, Evo, por favor, garanteé. No, son cosas, discúlpenme. Yo por eso, antecitos de octubre del año pasado, como ocho veces que yo ya no he asistido a Conalcán. Orlando Gutiérrez era antimasista, según los ministros. Orlando Gutiérrez se ha reunido con el MESA, según los ministros. En pleno conflicto, Orlando Gutiérrez era unico un camacho. Y el último, hasta creo que me han hecho acostar con la ANS. Así se maneja, mis hermanos. Lamentablemente, yo tengo una pelea fuerte con la derecha el día de hoy. Tengo una pelea fuerte, porque gracias a Dios, los medios internacionales me han dado alta cobertura, gracias a Dios. En el nivel internacional, es fuerte, con mayor dureza. Pero también, lamentablemente, me ha generado un enemigo interno. ¿Quiénes son? Lamentablemente, de la vieja rosca política del mismo movimiento de la asociación. ¿Por qué? ¿Por qué Orlando ha dicho en una de sus conferencias, de verdad, la han escuchado cuando digo, yo no tengo afinidad con ningún partido político? Eso les ha abolido el sí. Eso les ha abolido. Orlando es traidor, quizás es el único en la ANS. Si no había ciertos cortes, como les he dicho, nosotros ganábamos la devolución. Obviamente, con todos los sacrificios que merecían. Su vida, tal vez mi vida también, yo estaría igual. Pero, ¿cuál traición? Quienes nos han traicionado, prácticamente son los que han negociado la fecha, quienes han negociado no proscribir la sigla, simplemente desmereciendo la lucha del pueblo. Porque al pueblo no se lo maneja, siempre. Al pueblo no se lo maneja. Pero bueno, con todos esos dolores les digo, no, no vamos a echarnos para atrás, no se echen para atrás. Yo les digo, la gente, si se dan cuenta, porque estoy recorriendo varios lugares, varios lugares. Lunes, inclusive, posiblemente llegue hasta San Julián. No, la gente de San Julián ya me ha pedido que vaya hasta San Julián. Siguiente semana estoy en Cochabamba, igual, por todo el cono sur, y vaya en zona andina. Y la sub-siguiente que viene estoy en Zuc. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la gente te pide? Como les digo, no es porque yo voy y trató de mis canciones, no soy artista. La gente ha entendido algo, mis hermanos, y con eso voy a terminar, para que intercambiemos el texto con ustedes. La gente ha entendido algo, y ese algo, ¿sabes qué es? Es que el pueblo está pidiendo a gritos cambio. Una dirección política sana, nueva, honesta, con conciencia del pueblo. Por eso es el término, conciencia del pueblo. ¿Y quiénes van a propulsar eso, mis hermanos? Son ustedes. Ustedes. La juventud tiene que demostrar, así como lo ha hecho. Yo en algún momento decía, y me disculpo acá, yo también decía en algún momento, no, pues la juventud, generación, millennials, simplemente no ve más allá de su nariz, y su nariz está pintado de azul. ¿Qué quería decir con eso? Que solo se encerraran en los 14 años de gobierno, y decir los 14 años, los 14 años. Porque nos han metido ese discurso de decir los... Y el que no decía los 14 años era derecha. Así no lo haces. El día de hoy, mis hermanos, hemos desnudado, hemos fracturado, hemos desmenuzado, todo eso. Ahora la población, ¿con qué acaso ha salido la población con un chivillo, o con una pancarta de decir, viva el momento al socialismo? No. El pueblo ha salido por dignidad. El pueblo ha salido por conciencia. Porque el pueblo se ha visto afectado. Y gracias a Dios, creo en su momento, yo siempre digo, Diosito, mi madre me ha guiado iluminado. Lleguemos guiado por ese lado. Pero la responsabilidad queda en ustedes, mis hermanos. Es momento de construir. Y luego seguramente después de que hagan las elecciones, se acuerdarán. Ah, eso me he olvidado. ¿Dónde está bien? Hasta nunca me han dicho, imagínense. O sea, estoy con la derecha, pero después de haber yunco de levo, me dicen. ¿No? Los famosos amigos del pacto de unidad. Me lo han dicho en mi cara. Ah, vos, Orlando, eres un yunco, porque vos decís llamar de Argentina, de levo. Todo me dicen. Como un día martes me lo dijeron eso. Como un... Porque una vez que suspenden las fechas del 6, yo prácticamente le obligo a Juan Carlos Guarachi a llamar a un empleado de emergencia. Yo le obligo a llamar. Y le digo a Juan Carlos, porque así tiene que ser mis hermanos. Mira, yo tengo grandes diferencias con Juan Carlos Guarachi. Grandes diferencias. Tanto daño me han hecho que yo ni debería decirle nada. ¿No ves? Calle ahí, te voy a quedar bien, que si no, un día de la copa. Pero esto no se trata ni de él ni de mí. Por eso a Juan Carlos le digo, o llamas Juan Carlos, o yo voy a llamar. Y llamo a un empleado de emergencia, donde están los... Ahí definimos, ser cabildo, ahí definimos, puta, que le hacemos a fronte a este gobierno, o no. Tenemos huevos, o no llenos, y ponemos los huevos sobre la mesa. O lo hacemos, o no lo hacemos. O si no, o si no, nos vamos a nuestras casitas, punto, nos tomamos un cabello, nos dormimos y punto. O luchamos por el pueblo. Decidieron luchar, decidimos luchar a mí. Pero yo con esas grandes diferencias, justo ahí, es donde el pacto, famoso pacto me dice, pero Orlando Césyunco, que te vas a hacer manejar con el Evo. Era un martes. Un jueves, me llamo con el Evo, los del pacto. Y yo llego a su sede, las Bartolinas, llego. Llego, yo me había estado ahí, el celularcito había estado ahí, yo me siento, pero había estado hablando con el Evo. Ah, ahora sí he dicho, ahora sí, los que me han dicho que un cruz, a ver, ¿cómo le hablo? Poco más, si no le dicen, papito Evo, ¿cuándo van a volver? O sea, se dan cuenta, se dan cuenta, lamentablemente, hay gente así que no piensa. Yo creo que no hay que tener celo de nadie, porque al final, cuando construyes mi hermano, cuando construyes mi hermano un equipo, tú tienes que andar con tu equipo, porque si vos, el día de hoy coyuntural, porque no es eterno. Yo ahorita estoy con ese liderazgo de poder enfocar esto, pero no voy a ser eterno. Igual conmigo los años van a pasar, pero qué lindo sería, te juro, les juro, qué lindo sería que mañana pasado, cuando ya me nieve en la cabeza, que esté en la plaza, de repente, nada, de la de las palomitas, vea los líderes que algún momento digan, esta ha sido la dirección, este ha sido el inicio, y este es el principio, y que sigan confiando por Bolivia. Para mí eso es el mayor orgullo. Para mí eso es el mayor orgullo. Bueno, señor Gutiérrez, el destino no ha querido que usted tenga esas nieves en la cabeza y esté en la plaza alimentando a las palomas. Pero, esto va a sonar un poco desagradable, porque realmente yo discrepo mucho con respecto a lo que dijo el señor Rada. Pero todo lo que dijo confirma algo, dentro del más, no son diferentes a la derecha. Si escucharon lo mismo que yo, lo que dijo el señor, el difunto Orlando Gutiérrez, se traduce a que la derecha e izquierda son básicamente lo mismo. Todos tiran para su lado, todos quieren un favorcito, entre todos se quieren rascar la espalda. La derecha e izquierda es básicamente lo mismo, con sus leves diferencias. El señor Rada menciona que tiene varios enemigos dentro del más, y para mí, lo que dijo este caballero, el señor Rada, perdón, el señor Gutiérrez, el señor Gutiérrez, me confirma que muchos en el occidente, muchos de ese partido, no son para nada diferente a lo que ellos critican. Son racistas. Utilizar términos como los caras, como los culiblancos, como la gente de piel caucásica, y comportarse de una manera poco amistosa con ellos, por el simple hecho de tener la piel diferente, es básicamente eso, racismo. Son completamente racistas. y se nota el rencor, el resentimiento de las palabras que salen de la boca del señor Orlando. Y no son pocos los que actúan y piensan así. También menciona sobre una lucha del pueblo. El pueblo no son los masistas, señor Rada, o señor Orlando, perdón, señor Orlando. Y a cualquier persona que me escuche, porque él difícilmente va a poder escuchar esto. A cualquier persona que escuche o masista que te llegue a decir, el pueblo luchó y somos libres o tenemos democracia, hay que decirles lo siguiente. Ustedes no son el pueblo. Son parte de, parte de Bolivia. Y cualquier gobierno que entre al país, tiene que gobernar para ambos. No solo para ustedes, señores masistas. Ustedes tienen la memoria o la conciencia trastornada. Ustedes han sufrido lo que es el adoctrinamiento de 14 años. Por eso han querido seguir, los líderes de ustedes han querido seguir de manera indefinida. Para procrear un joven que piense como él, como él, como el señor Orlando. Odio hacia los blancos, resentimiento, envidia, apoyo incondicional al lidercito cobarde que se escapó a Argentina y que no es hasta que la justicia se prostituya hacia ellos, no va a volver. Y de hecho, está 100% demostrado que sus lidercitos masistas son los más grandes cobardes que parió Bolivia. Sus líderes son los más grandes cobardes. No se han atrevido a salir de las embajadas, a volver a Bolivia, a enfrentar a la justicia, mientras ellos no la vayan a manejar. Y eso los representa muy bien. Líderes cobardes. Bueno, esto demuestra, como ya lo he dicho, que dentro del masismo hay una clarísima lucha de poder. Todos quieren hacer las cosas a su manera. El más de Evo Morales ya no es el más de Evo Morales. Y eso son buenas noticias. Algo en lo que sí estoy de acuerdo con el señor Orlando, el difunto señor Orlando, es que la juventud tiene que tomar las riendas del futuro del país. En eso estoy de acuerdo. Y yo me pregunto, ¿quién no estaría de acuerdo con dejar la silla presidencial? Creo que alguien que está en Argentina, ¿no? Alguien que está ahí no quiere o no quiso dejar la silla presidencial a los jóvenes. Lo cual me hace pensar ¿cuál será el motivo, el verdadero motivo de su fallecimiento del señor Orlando? Da para pensar, ¿no? Uno puede imaginarse varias cosas y se los dejo a su imaginación. Bueno, en... Hay que quitar eso. En Santa Cruz, el día de hoy, viernes, ha empezado o va a empezar a las 12 de la noche una... un paro cívico. No sabemos si va a durar más de un día. Creo que es solamente por un día. Y no solamente es este el único departamento que ha empezado movilizaciones. Potosí y Tarija se suman a la defensa de la democracia porque claramente la defensa es por la lucha de los dos tercios. También porque se realiza una auditoría, ¿no? sobre las elecciones del pasado octubre. Estoy de acuerdo con eso. También Cochabamba se ha sumado a esta petición. ¡Queremos ver esas banderas que se vean! ¡Que se vean sin color! Hoy estamos en un día importante porque los tres los tres movimientos estamos trabajando y la auditoría la vamos a pedir ya. ¡Auditoría! 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 ¡Nunca me desvigas! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Esa es la verdadera unidad! ¡Unidad! 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 Ahí lo tienen. Las personas se están movilizando y yo pienso que es algo que vale la pena. Luchar por la restitución de unos dos tercios plenos me parece una buena razón para salir a las calles para exigir que ese atropello digno de una autocracia de un gobierno que no va a respetar las leyes que no va a respetar la constitución tiene que cambiar tienen que hacerle un un par a esa gente a esas personas que no quieren respetar o sea que los masistas cuando ya no les conviene el tema de los dos tercios cambia las normas que bonito que bonito eh muy muy bonito como gobiernan para el pueblo porque naturalmente tienen la mente tienen la mente trastornada y creen que el pueblo son ellos y exclusivamente ellos y no el pueblo boliviano es como ellos a ellos les encanta decir plurinacional si y ustedes se están violentando esa pluridad al querer gobernar a su gusto y placer gracias por haber visto este video que opinan por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión que les hace pensar ese audio filtrado del señor Orlando Gutiérrez a mi me deja mucho que pensar muchas gracias a los miembros del canal que están por acá a todos ellos unas muy muy sinceras gracias cuídense mucho por favor espero que estén saludables estén bien y que sigan apoyando a este canal muchas gracias de nuevo si tú quieres ser miembro de este canal hay un botoncito como ese llamado unirse tú le das click escoges la opción que más te guste tenemos 5 y te lo voy a agradecer en cada video de este a partir del día en el que tú te inscribas nos vemos en el siguiente video con eso mucho por favor y nos vemos hasta el día siguiente chau 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 chau